¿A dónde tan deprisa, mudita? Espero que sea un fashion emergency, porque te súper urge. Aunque va a estar cañón que te quiten la cara de nerda, ¿verdad? Pero, vea, ni siquiera dice nada. Como es una mudita, parece que no exististe. Claro. Nadie que se viste así puede existir en la vida. Está out. Y más te vale, no estará cuando presentemos el examen. Y se ve lo que tengas que hacer, porque lo sabes, ¿verdad, mudita? Sí, 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 sí. Y apúrate, que ya deberíamos de estar en el salón. Vámonos. Mudita, mudita, no me dejas ver nada. Shh, cállate, nos va a escuchar la maestra. ¿No te hagas la tarota? Y haz tu lado para que te pueda copiar. ¿Hasta cuándo vas a dejar que Linda te siga copiando los exámenes? O sea, no se vale que tú te mates estudiando y ella como bolsa pasen los exámenes gracias a tu esfuerzo. ¿Y qué quieres, Joel? O le pasaba el examen o me agarras apes. Mira, mejor ya no le eches la mano, así haces que truene y ya no la soportes el siguiente año. Ay, aún así vamos a estar en el mismo cole y va a seguirme fastidiando en el recreo. Mejor no le muevo. Es que mira, la verdad no me gusta que la tarada de Linda y sus amigas te sigan molestando y solo por no decirle sus verdades. Ay, calladita, me veo más bonita. Prefiero mantener la boca cerrada a que me la cierren a patadas como lo hace con mis cosas. Ay, Fina. ¡Isabel! ¡Huele bien rico! Prepare el mole que tanto te gusta, mi niña. Muchas gracias. ¿Mi mamá ahora sí va a comer conmigo? No, Finita. Tu mamá se volvió a encerrar y así ha estado toda la mañana. Eso quiere decir que mi mamá seguro ya dejó de tomar sus medicamentos. Otra vez. No juzgues a tu mamá. El dolor que sufrió fue muy fuerte. Es muy duro para una madre recuperarse de la muerte de una hija. Para mí tampoco ha sido fácil. No solo mi mamá perdió una hija, yo también perdí a mi hermana. Mami, ya volví de la escuela. Qué buena, Fina. Isabel me dijo que no saliste en toda la mañana. ¿Te sientes mal? No, me siento como todos los días. Deberías animarte a salir para comer conmigo, mamá. No tengo apetito. ¿Te tomaste tus medicamentos? Sí, hija. Como siempre. ¿Segura, mamá? Sí, Josefina. Te juro que sí. Entonces, anímate, vamos al parque. El día está precioso y seguramente el parque está bien bonito. Vas a ver pajaritos y los perritos que tanto te gustan, mami. No sé, hija. No sé. Está bien, mamita. Como tú quieras. Sí, hermanita. Te extrañamos mucho y nos haces mucha falta. El agua da la vida a las flores, pero una flor perdió su vida estando en el agua. Tu hermana eras esa flor. Y hoy más que nunca me gustaría darte un abrazo, aunque sea una abrazada de amor. Ya llegué, hija. Sí, pa, qué bueno. Otra vez viendo competencias de natación. Pa, yo no estoy... ¿De qué manera te hago entender que yo odio los deportes? En esta casa no se hablan ni se ven los deportes. Pero a mí me gustan, pa. Pues a mí no. A mí no me gusta nada que tenga que ver con el ejercicio. Y mucho menos con la natación. Odio la natación. La odio. Pasaste de panzas. Pero, mis, yo estudié mucho para no poder sacar face. Pues algo pasó que dejaste las últimas preguntas sin responder. Fueron los nervios. ¿Te faltó tiempo? Bueno, sí, me puse nerviosa. ¿Por qué? La próxima vez concéntrate para que no te traicionen los nervios. Y así no vuelvas a sacar seis. Josefina Méndez. Felicidades, diez. Vas a poder seguir manteniendo tu beca. ¿Fue el gastro? Bien. Cuando yo te digo que te muevas, te mueves para copiarte el examen. Y que la misma me haga pasar un oso con el que pasé. Pues entonces no seas burra y ponte a estudiar. No, burra. Pues aquí la que se quema las pestañas por mí eres tú. Pues no pienso seguir haciéndolo. Ay. Ahora resulta que la mudita no es tan callada. No te quieras volver conmigo. Por si vas a analizar viendo. Suéltame. ¿Y cómo veo que ya sabes hablar? Discúlpate conmigo. No te escucho, mudita. Discúlpate. Sí, sí, linda. Discúlpame por no pasarte al examen. Ay. Ya sabes lo que vas a hacer para la próxima, ¿verdad? Sí, 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 sí. Dejar que me copies todo, todo. Pero ya no me jales el cabello que me vas. No, no. No más vale que no intentes otra cosa. Porque no quiero volverme a llenar los dedos de grasa con tu cabello. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ven. No, no me hicieron nada. Pero para que veas lo que pasa cuando se me ocurre abrir la boca y ponerme al brinco con ellas. Tú no te chiques con ellas, Fina. Solo dile sus verdades, así verán que no les tienes miedo y te van a dejar de molestar. Ay, sí, ajá. Y después en el inter me quedo sin cabello y sin cachetes, ¿no? Ay, nos vemos. Me encanta. Espérame, Fina. Te acompañó a la salida. Ahora que termines de comer, te lavas los dientes y haces tu tarea. Sí, pa. Yo vuelvo a la oficina. Te veo en la noche para darte el dinero de la colegiatura, que la pagues a tiempo y que no pierdas tu media beca. Está bien, pa. Que tengas linda tarde. Ay, tu papá es otro. Recuerdo cuando era tan alegre, tan animado. No es fácil para él lo que pasó. Aún le duele mucho. Oye, Isabel, ¿tú crees que puedo escaparme un ratito? Ya sabes a dónde. Sí, mi hijita, pero no se te vayan a pasar las horas para que vuelvas antes de que regrese tu papá. Ay, no te preocupes, Isabel. Voy a estar bien atenta. Porque si no, se nos arma una broncota a las dos. Y a las dos nos cortan la cabeza, ¿eh? Ay, claro que no. Bueno, voy por mi maletín a mi recámara para irme de volada. Ay, me muero de ganas por sentirme como pez en el agua. Sí, mi niña. Muy bien. ¡Gracias!